Cuando los dioses paganos me otorguen su bendición Terminaré la canción que te prometí un verano Con una condición que me quieras libre y das mi mano Cuando el presente agonita con hija me pedigrí Y al pasado el porvenir lo mira con ojeriza Y mis ganas de ti pensas en un círculo de tiza Si me matas me hago el muerto Yo me mato porque vi Cuando los empejecito y grito en el desierto Mientras estés de mi parte, mientras no te quiero así Mientras tratar de olvidarte me recuerde tanto a ti Bajo un cielo cañí y encontré que va a ninguna parte El corazón mientras late sueña con amanecer Abrazado a un ángel que lo bese y lo rescate Y aunque pierda la fe Cada forma perdido el combate Si me matas me hago el muerto Yo me mato porque vi Cuando los empejecito y grito en el desierto Mientras subo en el desierto Mientras subo en el desierto Mientras el miedo se hundirá Mientras solo soy yo mismo Mientras subo en el desierto 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 Mientras humo del abismo, mientras el miedo se fría, mientras solo soy yo mismo, como dicha en la policía, de un alma con la gloria, valiente a todo el pasado, un tipo enamorado, feliz y en la de gloria, feliz, feliz y en la de gloria. ¡Gracias!